Abres tus brazos al mundo, como solo tu te das Eres perla, eres preciosa, un sueño hecho realidad Brisa de río y estero, todo eso es mi ciudad Guayaquil como te quiero Cuna de mi vida entera, me arrullaste con amor Hoy devuelvo tu cariño, y te doy esta canción Siempre has estado conmigo, y a tu lado ahora estoy Voy a decirle al mundo entero, que guayaquileño soy Caminando el malecón, puedo ver mucho mejor Siento orgullo de quien soy, guayaquileño soy Hoy eres ojos del mundo, y te mostramos con amor Es mi ciudad, es guayaquil como te quiero Yo soy un guayaquileño, tengo alma de porteño Yo vivo en esta ciudad Yo soy un guayaquileño, tengo alma de porteño Yo vivo en esta ciudad Caminando el malecón, puedo ver mucho mejor Yo siento orgullo de quien soy, guayaquileño soy Hoy eres ojos del mundo, y te mostramos con amor Es mi ciudad, es guayaquil como te quiero Yo soy un guayaquileño, tengo alma de porteño Yo vivo en esta ciudad Yo soy un guayaquileño, tengo alma de porteño Yo vivo en esta ciudad Yo soy un guayaquileño, tengo alma de porteño Yo vivo en esta ciudad Yo soy muy guayaquileño Yo soy muy guayaquileño